Ahorita mismo estamos celebrando el Año Nuevo Chino. La noche vieja es el 24 y amanecemos el 25. Porque es muy difícil que uno esté pidiendo vacaciones para regresar a casa. Solamente cuando es día de fiesta, también es que en familia. Hay gente que no puede regresar a China, a Panamá, porque es muy costoso. Y igual lo pueden celebrar acá en Panamá y cómo se siente estar en casa. Hay valores bellísimos que tenemos en la comunidad china. Y es importante mantenerlos, preservarlos, enseñarlos, a fin de que todos convivamos en una mejor forma. Agradezco que en casa mis padres me hablan en mandarín, en un idioma que es de la familia. Por solo hablar en ese idioma conocemos a una persona. Muchos de las leyendas que ponemos a las puertas serán letreros rojos con letras en negro que son poemas. Y son poemas de Desear Fortuna. Me alegro mucho que pueden aceptar algo que no totalmente no lo conocen y lo prueban y les gusta. Especialmente que en China hay bastante, bastante, bastante comida. Una de las cosas que nos gusta comer, que debemos comer, va a ser pescado. Porque el pescado significa homófonamente prosperidad. Entonces cuando uno dice aquí hay pescado, en verdad está diciendo aquí hay prosperidad. Y nos satisface mucho ver que todo el mundo se vuelve a ver que no solamente es trabajo, trabajo, trabajo. Y entonces ahí después, inclusive cuando organizamos la carrera, estamos corriendo para que se termine a las ocho y media porque si no se van al trabajo o se va a desayuno chino. Gracias a un país tan generoso como Panamá nos dio la oportunidad de emigrar acá. Y nosotros no hacemos así. Lo que hacemos es trabajar y retribuir verdaderamente por abrirnos los brazos. Papá, por ejemplo, mi papá era un buen pintor, diseñador y abrió un taller de serigrafía y llegó a ser uno de los mejores serigrafos de Panamá. Y así muchos, muchos paisanos pudieron desarrollarse aquí en Panamá porque le dieron esa oportunidad. ¿Cómo nos consideramos chinos panameños? Orgullosos, contentos. Pas deуютpección. Las Thatas UnAA Sonau Sonau Gracias por ver el video.